Información de último minuto, Indira López en el Palacio de Miraflores. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muchas gracias. 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 Antonio Guterres. Gracias. 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 decir, tiempo, quiero señalar dos eventos que fueron los hilos atrás del cual nuestros organismos de seguridad halaron para develar la madeja de la terrible conspiración que se estaba buscando perpetrar justamente en estos días. No sé si ustedes vieron que en redes sociales empezaron con una campaña, el día 23 de marzo va a ser el día más oscuro del año porque es la luna nueva y cosas pueden pasar en Venezuela, pues ya sabían que este es el acompañamiento mediático y en redes del proceso que tenían pensado para estos días, asesinatos, selectivos, magnicidio, intentos de colocación de aparatos explosivos para generar zozobra en la población que en este momento se mantiene firme resistiendo en la lucha contra el COVID-19. El 23 de marzo salió una información en los medios de comunicación en Colombia, y es muy importante repetir, en Colombia, incautaron un enorme arsenal de guerra dentro de una camioneta en la vía Ciénaga-Barranquilla. El diario El Tiempo publica y luego todo es minimizado en los medios de comunicación, el 24 de marzo, el impresionante arsenal de guerra hallado en una camioneta. Acá hay una fotografía donde se establece una persona capturada por la policía de tránsito de Colombia. Se habían colocado unas alcabalas relacionadas con la cuarentena, que también se está estableciendo de manera tímida y de manera tardía, por cierto, en nuestra hermana República de Colombia, y le pagaron al DAS, le pagaron a funcionarios de la policía y probablemente a funcionarios del ejército, pero se les olvidó pagarles a los funcionarios del tránsito. Pararon a la camioneta, a esos funcionarios de tránsito, pararon a una camioneta que estaba en la ciudad de Barranquilla y se dirigía hacia Río Hacha y en esa camioneta encontraron todo este arsenal. Yo no sé si tenemos un video que podamos mostrar de la magnitud y el nivel del arsenal de guerra que fue incautado en esa camioneta. Habían 26 asaltos, fusiles de asalto AR-15, 36 culatines para fusil, 28 visores nocturnos de dos ojos, 9 visores nocturnos de un solo ojo, 8 silenciadores de fusil, y aquí estamos viendo cómo el tipo de armas que estaban tratando de introducir el tipo de accesorios que tenían esas armas, miras telescópicas para visión nocturna, silenciadores, era porque la intención principal era introducir grupos de asaltos que se encargaran del asesinato selectivo del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de vicepresidentes y ministros de gobierno del presidente Nicolás Maduro. 24 unidades de mira para fusil Spark, 4 binoculares nocturnos, 30 miras láser de un punto, 14 designadores láser, 7 designadores láser, 2 radios de comunicación Motorola, 3 baterías Motorola, 15 cascos militares tácticos marca HEDS y 3 chalecos antibalas marca CRIP Precisión. Es decir, en medio de la lucha contra la pandemia, según lo que señala la persona capturada por las fuerzas de la Policía de Tránsito de Colombia, el señor Jorge Alberto Molinares Duque, trata de ver si se puede acercar la cámara porque está muy pequeño. Este señor Jorge Molinares Duque iba en esta camioneta modelo Duxter, color blanco, una marca Renault, y allí llevaba todo este arsenal de guerra. ¿Qué dijo este señor? Este señor señaló que una señora llamada Yacid Álvarez le había entregado las armas que él debía llevar hasta Río Hacha y allá en Río Hacha entregársela a una persona, que luego vaya a mencionar quién es, y luego con ese arsenal de armas atravesar la frontera en Paraguachón para generar todos los eventos que hasta ahora hemos venido a mencionar. Entonces este es el primer evento que quiero mencionar. Se incauta una camioneta Renault y en esa camioneta Renault pues se encuentra todo este arsenal de armas y ese arsenal de armas iba dirigido a crear la situación de asesinatos selectivos que acaban de ser revelados por nuestras fuerzas de seguridad. Yo no sé si quieren mostrar el mapa de cuál era el recorrido que iba a tener. La camioneta iba a salir según el propio testimonio de este señor que fue capturado por la Policía de Tránsito de Colombia desde Barranquilla hasta Río Hacha, y por favor piensen en esta localidad de Colombia, Río Hacha, porque luego vamos a conversar un poco más sobre eso, de ahí a Maicado y luego a la frontera por un poco venezolano en Paraguachón para atravesar hasta el Estado de Zulia y perpetrar en el Estado de Zulia todos estos eventos violentos. Armas por un valor aproximado de 500 mil dólares. Con esos 500 mil dólares, Iván Duque, hubieras podido comprar 83 mil 333 kits para diagnóstico de COVID-19. Hubieras podido comprar 2 millones 500 mil tapabocas. Hubieras podido comprar 3 millones de tabletas de cloroquina para atender a 170 mil pacientes. Pero prefieres gastarlo en armas para entregárselo a Clíber Alcalá Cordones, para que Clíber Alcalá Cordones promueva, conduzca, coordine la penetración de 3 grupos de asalto entrenados en Colombia para generar eventos de violencia en Venezuela. Y aquí viene la segunda parte del hilo de la madeja. Hace unos días fue capturado un desertor llamado Rubén Darío Fernández Figuera. Este desertor Rubén Darío Fernández Figuera trató de penetrar a Venezuela por una trocha ilegal en la frontera colombo-venezolana con el Táchira. Y resulta que este señor Fernández Figuera confiesa cuáles eran las razones por la cual estaba penetrando a la frontera que tenemos con Colombia. Porque ellos, él estaba entrando en una camioneta Hilux blanca, de la cual tenemos, por supuesto, la capturamos también conjuntamente con él. Vamos a ver el testimonio de este señor Fernández Figuera. Adelante, video. Me voy por el lado nacional, me voy a Maracaibo, me voy a Maicado. De Maicado agarro un carrito y me dejó en Río Hacha, en Río Hacha. Yo me comunico porque a través del taxi que me doy, me ofreció el servicio del Wi-Fi. Me comunico con la persona que de ahí me ha llegado en Río Hacha. En eso él me dice que una persona se va a comunicar conmigo para decirme a qué reunión, a qué punto iba a llegar. En eso se comunicaba un señor que le dice Pantera. Al día siguiente, está pautada una reunión en una finca más adelante de Río Hacha. No recuerdo cómo se llama el sector, pero era por la carrera 7H al final. Es una finca que ellos alquilaron para ese motivo. En donde, ahí es donde veo también al general que es un cargado de otro tipo como el que yo había llegado. Otros jóvenes allí, se veían bastante jóvenes. La mayoría, su mayoría eran desertores desde el 3 de febrero. Había visto el grupo más o menos cómo lo conformaban, qué era más o menos lo que querían hacer. Porque en esa primera reunión, en esa primera reunión participó una persona. No le puedo decir si es gringo, no le puedo decir si era de la fuerza más gringa o... Para mí, para mí, eran mercenarios. Nunca se identificó, a lo mejor perteneció en algún momento a un cuerpo militar de esta audiencia. Pero tenía un traductor. La traductora de ese entonces era la sobrina de Gibraltar. Ellos tenían en mente hacer operaciones militares. Todavía ellos están planificando porque ellos han tenido... Cuando los mandaban a sacar era porque ellos se reunían con los mercenarios. Y los pocos que me podía decir Pantera, porque a veces no participaba en esa reunión, no me decía todo, pero me medio decía. Los pocos que para ayudarles a mi opinión era que, por ejemplo, en alguna oportunidad ellos querían un choque frontal, ¿verdad? En algunas edificaciones gubernamentales para que supuestamente los aliados que ellos tenían, todavía internos, aquí en Venezuela, pudieran ver las acciones y ejercer su... Tomar también ellos la oportunidad y ejercer las acciones que supuestamente ellos iban a hacer. Entonces, fíjense. El día 23 se incauta un lote impresionante, según refieren los mismos medios de comunicación colombianos, de armas que se dirigían desde la ciudad de Barranquilla, donde fue interceptado la camioneta Renault, donde estaban esas armas. Y según refiere el conductor del vehículo de la camioneta, esas armas iban a ser llevadas hasta la localidad de Río Hacha, pendiente porque estamos mencionando la localidad de Río Hacha, Maicao, Paraguachón y de Paraguachón entrar a Maracaibo, al Estado Zulia y desde allí perpetrar, distribuir esas armas en tres grupos comandos para que se realizaran todas las acciones de violencia que estaban previstas. Y luego se produce la captura, perdón, días antes se había producido la captura del desertor Rubén Darío Fernández Figuera. Y ahí ustedes escuchan el testimonio. Entonces, resumiendo el testimonio de Fernández Figuera, un desertor que se encuentra preso por narcotráfico, el señor Félix José Charaima Muguerza, se encuentra en Puente Ayala, preso por narcotráfico, lo contacta desde la cárcel y lo recluta para que pase a Colombia y en Colombia es recibido por el señor Humberto Rafael Alemán. Allí, este señor Humberto Rafael Alemán lo pone en contacto con un desertor llamado Robert Colina Ibarra, que por cierto fue jefe de seguridad del señor Andrés Gizarra, cuando Andrés Gizarra era ministro de Comunicación e Información. Y por cierto, señor Pantera, ya sabemos cuáles eran los planes que tenía de generar asesinato selectivo en altos funcionarios del gobierno. Este señor Pantera, además, pone en contacto a Fernández Figuera con Antonio José Sequea, uno de los desertores del golpe de Estado contra la Constitución de Venezuela el 30 de abril del año 2019, que coordina junto con sus otros hermanos, Juvenal Sequea Torre y Juven José Sequea Torre, todo este proceso de siembra de violencia en Venezuela. Y por encima de Antonio Sequea Torre, según el testimonio de Fernández Figuera, se encuentra este asesino casado con la hija de un narcotraficante llamado Cliver Alcalá Cordones. A su vez, este señor Cliver Alcalá Cordones tiene relaciones directas cercanas con este señor Ryder Alexander Russo, lo recuerdan, alias Pico, que fue el entrenador operativo y logístico de los magnicidas en la finca Chinácota. Y otra vez se vuelve a prender la acción conspirativa asesina en la hermana República de Colombia con participación directa de Iván Duque. Para eso fue convocado Duque a los Estados Unidos, para explicarle a Trump cuál era el plan, para moverle la cola a Trump y decirle cuál era el plan que tenía de asesinatos en Venezuela. Este alias Pico es el que está directamente encargado de la parte explosivista de la conspiración, porque conjuntamente con los asesinatos selectivos habían planes para colocar bombas en unas zonas que ellos llaman estratégicas en Venezuela. Cliver Alcalá, por eso es que recorre todo el norte de Colombia, porque el norte de Colombia es controlado por un clan de narcotráfico que coordina el suegro de Cliver Alcalá Cordones. Cliver Alcalá tiene relación directa con esta señora, Luisa Ortega Díaz, con este señor que entre palo de aguardiente y palo de aguardiente está estableciendo la conspiración contra Venezuela, Germán Ferrer, borracho perdido, pero al mismo tiempo un conspirador que promueve el asesinato de personalidades en Venezuela y con el diputado Germán Alemán. Tenemos las grabaciones del enlace entre estos tres criminales y Cliver Alcalá Cordones. Sabemos quién es, sabemos qué hace, sabemos cómo se relaciona y de las relaciones de Cliver Alcalá que le ordena a Yacid Álvarez el traslado de estas armas, que no son todas las armas con las que cuentan, que tienen muchas más armas y Colombia tiene que responder. Ustedes están dispuestos a continuar permitiendo el tránsito de armas de guerra por su territorio para dirigirse a Venezuela a promover asesinatos y violencia. ¿Estás dispuesto, Iván Duque? Escuchaste a Antonio Guterres decir que en este tiempo de pandemia, por favor, se abandone cualquier intento o intención violenta. ¿Y qué es lo que está pasando en Colombia también? Además de los campamentos de entrenamiento que ya denunciamos aquí en otra oportunidad, en Maicao, en Barranquilla y en Santa Marta, este señor Fernández Figuera confiesa que él llegó allá a la localidad de Río Hacha llevado por este asesino Robert Colina Ibarra, alias Pantera, e inició un proceso de entrenamiento en uno de los tres campos de entrenamiento paramilitar con los que cuenta bajo el aval y el auspicio y el patrocinio de Iván Duque, todos estos perpetradores de eventos violentos. Sabemos que son tres los campamentos, sabemos los nombres de los entrenadores norteamericanos, sabemos los alias, los seudónimos, el agente Jordan, el agente Lut y el agente Aro. Son los tres entrenadores norteamericanos de estos campamentos. El jefe del primer grupo, del primer campamento es Juvenal Sequea Torres, solicitado por los hechos golpistas del 30 de abril. El jefe del segundo grupo es un desertor llamado Félix Adonai Mata Sanguinetti, que a su vez tiene un subalterno denominado José Manuel Ramos López, alias Loco Loco. Y el jefe del tercer campamento al que pertenecía Fernández Figuera es un desertor llamado Robert Colina Ibarra, alias Pantera. Como Fernández Figuera participaba en este campamento, tenemos los alias de todos los participantes. Búho, que era el alias de Fernández Figuera, y están todos los demás alias que ya estamos investigando. Pitbull, Chino, Nagasaki, Duende, Gavilán, Torque, Panda, Varo, perdón, Yabo, Briot, Harry, Lince, Fénix, Mono, Conejo y Sang. Este era el grupo tres que las armas incautadas iban a ser entregadas a este señor Pantera para que junto al grupo tres podés perpetrar todos los hechos de violencia. Emplazamos a Iván Duque, porque le vamos a presentar en este momento la dirección del campamento número tres en Río Hacha, donde se están entrenando asesinos que con armas largas pensaban penetrar a Venezuela. Río Hacha, carrera 19, entre calles 21 y 22, 11 grados, 32 minutos, 32.3 minutos, 4 segundos, al norte, 72 grados, 55 minutos, 14 segundos, al oeste. Allí se encuentra localizada el campamento en Río Hacha. Está en la carrera 7H con calle 34, casa número 22. Señor Duque, mire esta foto. Esta que está aquí es la casa número 21 de la carretera 7H, calle 34, casa 22. Aquí se identifica la calle número 34. Al lado, que no se ve muy bien porque está tapada por unos matorrales, se encuentra la casa número 22. Allí está situado el campamento número 3, dirigido por alias Pantera. Entonces, Duque se reúne con Tron. Por eso Tron hablaba de marzo. Por eso los sectores de ultraderecha, ¿verdad? Juan Guaidó, hablaban de marzo. Crear las condiciones para que se genere el caos y desde el caos promover los eventos de violencia. Por eso han estado tan activos Luis Ortega, el borracho del marido y el diputado Hermán Alemán en estos días, conversando con Cliver Alcalá Cordones. Por eso hay opiniones entre alias Pico, que habla de poner bomba, y Sequea Torres, Antonio Sequea Torres, que habla de asesinar personas de manera selectiva, con armas largas, con armas de guerra, con silenciadores, con miras telescópicas nocturnas. Hemos develado también y mostramos al mundo que en Río Hacha hay tres campamentos de entrenamiento, que esos campamentos de entrenamiento tienen entrenadores norteamericanos pertenecientes a una empresa privada de terrorismo y de paramilitares, de mercenarios, y estamos presentando al mundo los nombres de los jefes de esos tres campamentos. Juvenal Sequea Torres, campamento número uno, Félix Adonai Mata Sanguinetti, jefe del campamento número dos, y Robert Colina Ibarra, alias Pantera, jefe del campamento número tres, al que pertenecía Rubén Darío Fernández Figuera. ¿Qué van a decir con respecto a esto? ¿Qué vas a decir, Iván Duque? Cuando se te solicitó, cuando Venezuela te solicitó que se estableciera la debida coordinación para poder atender la pandemia de COVID-19 en la frontera tan extensa y tan porosa que tiene Venezuela con Colombia, te negaste, fuiste reticente, al final por la presión de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, pues aceptaste algún tipo de coordinación. Pero para financiar campamentos de asesinos, para eso si estás presto y dispuesto. En tu propio territorio, en el territorio que dices presidir, hay campamentos de entrenamiento de asesinos contra Venezuela. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con el campamento número tres que dirige alias Pantera? Y esas no son las únicas armas con las que cuentan. Sabemos que esto es cerca del 30% del total de armas de arsenal de guerra con lo que intentaban actuar contra Venezuela. Por eso, por la gravedad de lo que estoy denunciando en este momento, es que necesariamente teníamos que dirigirnos al país para expresarle cómo se puede ser tan miserable, cómo se puede ser tan basura para, en medio de este combate, de minuto a minuto para vencer al virus COVID-19. Hay personas como Cliver Alcalá Cordones, como Luisa Ortega Díaz, como los hermanos Sequea, como alias Pantera, como Iván Duque, como Donald Trump, que están pensando en generar baños de sangre en Venezuela. Nos mantenemos, repito, con la guardia en alto. El presidente Maduro está dedicado el 100% de su tiempo a la atención y al control y a la detención de la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Pero nuestros organismos de seguridad nacionales, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional, también están con la guardia en alto. Por una parte, en la labor fundamental de despliegue para el combate contra el COVID-19, pero también para detener cualquier acto de conspiración. Los tenemos infiltrados hasta los tequeteques y banduques. Sabemos cada cosa que dicen, cada coordinación que hacen, cada plata que disponen para la compra de armas, cómo trasladan las armas. ¿Y qué vas a hacer con esas armas que incautaron? ¿Por qué no las han vuelto a mostrar? ¿Será que se las devolvieron a Cliver Alcalá Cordones? ¿Por qué no hay un procedimiento ya levantado? ¿Por qué no hay un fiscal que se presente y diga que esas armas están incautadas, puesto que forma parte de un tráfico ilegal de armas? Porque forma parte de los planes que tú estableciste y que tú le expresaste a Donald Trump en tu reunión en Estados Unidos en días pasados. Llamamos al Secretario General Guterres a que atienda esta situación, a que conmine a Colombia, a que explique por qué tiene campamentos de asesinos paramilitares, mercenarios y desertores en la hermana República de Colombia. Y que se detenga ya cualquier acción agresiva y violenta contra el pacífico, decente y digno pueblo de Venezuela. Buenas tardes. Allá escuchamos la detallada explicación del vicepresidente para la comunicación, doctor Jorge Rodríguez, quien daba cuenta del hallazgo de un arsenal de armas de guerra que serían utilizadas en Venezuela también para practicar actos de violencia como el magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, así como el ataque y el asesinato también de integrantes del gobierno bolivariano y de los poderes públicos. También ha denunciado que tres campamentos de combate también y de ejercicio paramilitar están siendo puestos en marcha en Colombia. Nosotros vamos a continuar aquí para mantenerlos informados de toda esta información que se produce a minuto a minuto y de inmediato vamos a devolver el paso al estudio. Adelante.